¿Qué es el libro de la escritura? Que es un libro dedicado exclusivamente a la relación de pareja, que es el libro Cantar de los Cantares. Mucha gente ha hecho todo un mito en relación a Cantar de los Cantares, pero es simplemente un libro que expresado en términos poéticos habla de la vinculación de un varón y de una mujer en estado matrimonial. Hay muchos textos poéticos que nos resulta muy difícil entenderlos a nosotros por vivir en una cultura occidental. El libro fue pensado para una cultura oriental. Así que hay imágenes poéticas que nos cuesta entender. Pero hay otras que sí son fáciles de entender. Por ejemplo, Cantares capítulo 8, versículo 6, dice Ponme como un sello en tu corazón. Una expresión que he repetido en varias ocasiones en el libro. ¿Cuál es la idea? La idea del sello no tiene mucho que ver con el sello de correo que usábamos con las estampillas, ni tampoco tiene mucho que ver con el timbre que usamos muy comúnmente. Tiene que ver con algo que se usaba en el mundo antiguo, que era un anillo. Un anillo con un sello especial que usaban los reyes para certificar que el documento oficial que estaban haciendo era de él. En ese sentido, en el pueblo, cuando se pensaba en sello, se pensaba en un solo sello porque había una sola persona que tenía el sello, que era el rey. Ahora, el escritor de Cantar de los Cantares, toma esa idea y la aplica a la relación de pareja. Y le dice él a ella, ponme como un sello en tu corazón. La idea que está expresando es, yo quiero ser único en tu vida. Quiero ser especial para ti. Ponme como un sello. Había un solo sello, yo soy tu sello. Si las parejas entendieran eso, si las parejas entendieran que tienen que ser el único, especial en la vida del otro, nos evitaríamos muchos conflictos y muchos problemas. Ponme como un sello en tu corazón. Hazme alguien especial para ti. Haz que tu corazón, que es una metáfora porque no se refiere al músculo que bombea sangre, es una metáfora. Hazme tan especial para ti como el sello del rey que marcaba que ese documento era único del rey. Ponme como un sello en tu corazón. Si hiciéramos eso, de entender lo especial que es nuestro cónyuge y lo pusiéramos en el lugar que le corresponde, y lo pusiéramos como un sello en nuestro corazón, distinta sería la historia de muchas parejas que olvidándose de eso, terminan por echar a perder algo tan hermoso que Dios ha creado. Dios nos ha creado para ser felices, para ser plenos, para construir una relación que perdure en el tiempo. Pero para hacer eso, hay que tomar algunas iniciativas que de pronto no lo hacemos. Ponme como un sello en tu corazón significa que yo tengo que tomar la iniciativa de hacerlo a él o a ella tan especial en mi vida que no tendré tiempo, ni ocupación, ni interés en pensar en algo diferente. Ahora fíjense que el texto está diciendo, seré sello en tu corazón. No, no está diciendo así. El texto le está haciendo una invitación. Ponme, por favor, ponme como sello en tu corazón. Es una invitación. Es una invitación, tampoco significa obligación, porque el matrimonio no es obligación, es un pacto. Es un pacto, es un compromiso que voluntariamente hago. Como hago un compromiso voluntario, ese compromiso tiene que ser renovado una y otra vez. Por eso que en varias ocasiones, en el libro de Cantar de los Cantares, se hace nuevamente la invitación, ponme como un sello en tu corazón. Te invito a que me hagas especial en tu vida. Eso es simplemente una decisión que yo tomo como individuo. Yo elijo poner a mi esposa, poner a mi esposo en un lugar especial en mi vida. Piensa la próxima vez que veas un sello en que tu esposo o tu esposa tiene que ser un sello en tu corazón. alguien tan especial que lo lleves en tu vida, así como el rey cuando ponía su sello sobre un documento oficial. El esposo o la esposa, reservados uno para el otro como el ser más especial que existe sobre la tierra. Ponme como un sello sobre tu corazón. El esposo o la esposa de los Cantares es un sello en tu corazón. El esposo o la esposa de los Cantares es un sello en tu corazón. El esposo o la esposa de los Cantares es un sello en tu corazón. El esposo o la esposa de los Cantares es un sello en tu corazón.